Entonces le pico start recording and start streaming. Buenos días todos los youtubers unidos que estamos aquí hoy. Estamos haciendo un video sobre cómo usar el Zoom con el OBS para poder hacer videos. Y ahora lo que estoy haciendo es compartiendo mi pantalla. Y quería enseñarles por ejemplo este es mi canal de Amlovisión en inglés. Y quería enseñarles porque ahora les pedí a todos que en el grupo que me mandaran su enlace de su canal. Y solo me lo mandaron como unas dos personas y una persona me dijo que no sabía cómo. Entonces lo que puedes hacer es que vas a tu canal así como estoy. Mira, miran que está abajo el otro video. Se ve que está arriba y abajo ¿verdad? El que está abajo es el de restream. Y con ese yo puedo ver que estoy grabando bien, que está saliendo. ¿Ok? Ese es para que yo esté viendo al mismo tiempo lo que todos los otros canales están tocando. ¿Ok? Entonces, y hay otro programa que tengo que enseña también las cosas que están diciendo. Pero este lo cerré y lo puse regular. Este es el viejo, el sistema viejo. ¿Ok? Porque se me hace más simple para poder enseñarles. Y si se fijan aquí, este tiene pausa. Y me gustó eso. ¿Ves? Ya. En veces no tienen pausa, no sé por qué. Bueno, entonces para hallar el canal, primero el enlace de su canal es este que está aquí donde está este candado. Si le pican con el mouse izquierdo se va a poner azul, ¿verdad? ¿Lo ven ese? Entonces, con el dedo de la derecha le picas y luego lo copias. Ese ahora, ese es tu enlace. Ahora, no sé si ustedes conocen esto, pero lo voy a hacer a un ladito para que vayan a ver. Ok. No lo veo allí, permíteme. Lo voy a hacer más grande. Ah, esto. No sé si ustedes conocen Google Docs. Ese. Ese es documentos, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta usar este para guardar cosas. Mira. Porque lo puedo mandar, puedo poner todos mis enlaces y todo allí. Entonces, aquí voy a poner el enlace que acabo de copiar. Y ese lo puedo copiar y poner donde quiera. Mientras, cuando tú abres este documento aquí, todo lo que pongas aquí, lo puedes abrir en cualquier computadora, al teléfono o donde quiera. Lo puedes abrir y todo lo guarda automáticamente. Es muy buen programa para trabajar con esto. Por ejemplo, yo aquí le puse para copiar a los videos que hago cuando me los está bloqueando. Mira, esto necesita arreglarse, ¿verdad? Porque sí le puse para que lo arregle. Encontrara. Así es que le puso el acento, ¿ves? Entonces, estos son todos mis enlaces que les mandé hoy. Nomás lo copié de aquí. ¿Ves? Ya. Entonces, aquí también, cuando hago un video nuevo o algo, por ejemplo, aquí, puedo poner el enlace que hice y el nombre del video, de qué se trata, para tener guardadas las cosas. ¿Ves? Y también, ¿saben lo que son tags? Las tags. Ok. Entonces, también hice un montón de tags. A ver dónde está. Ok. Y déjenme enseñarles otra cosa. Esto es muy importante que lo usen para... ¿Ves aquí? Puedes abrir, por ejemplo, si quieres abrir documentos que ya tienes hechos. Déjame cerrarlo. ¿Es un Drive, no? Es como... Es como... No, no es Drive. Bueno, puedes subirse en Drive también. Pero también lo puedes poner... Por ejemplo, aquí sí hago Sign In. A ver. Se me hace que sí tengo Grammarly. Ajá. Y así sí. Lo puedes conectar con cualquier cosa. De las cosas que tienes. Bueno, voy a poner una de estas. Estas también. Ok. Entonces, aquí en el... Este puedo elegir el programa que quiero... Lo que quiero usar. Por ejemplo, un documento que tenga aquí. Entonces, este... No lo veo porque se está haciendo muy... Se me hace muy chiquito. Pero, anyway, aquí están mis... Mis cosas que tengo hechas. Mis documentos. ¿Verdad? Vamos a buscar en mis documentos. Ajá. No los veo. Déjame cerrar eso. Este, en veces actúan raros las... De estas cosas cuando... Ah, aquí están. Mira. Es que nomás que se hicieron como chiquitas. Déjame hacer lo más grande este. Quizá por eso. Eso era, ¿ves? Siempre cuando hay un problema, casi siempre es un error del operador, ¿verdad? Entonces, en este caso soy yo. Entonces, estas son, por ejemplo, cosas que he escrito y que las uso para... Mira, por ejemplo, también puedes poner retratos allí. Estaba haciendo un video y le puse... Le pensaba hacer como un slideshow. Entonces, aquí puedes guardar tus cosas. Así es lo que les quería enseñar. Eso también lo uso mucho. Por ejemplo, puedo escribir algo. Tomar notas en el video del presidente. Por ejemplo, eso es lo que es esta. Mira. Vamos a abrirla. El presidente discutiendo violencia en México. Entonces, yo lo preparé así y le puse los enlaces para así. Y lo escribí en qué momentos dijo qué cosa. ¿Ves aquí los números? En esa parte del video dijo esto. Y yo le escribí todo en inglés. Y también lo hice cuando hice un video. Este lo calé de esta manera. Donde puse los números y dónde están. Y estaba diciendo lo que había dicho. ¿Ves? Ok. Entonces, también estas cosas. Percepción. ¿Se acuerdan de eso? Percepción de inseguridad. Todos esos los tomé. De la semana pasada, ¿no? Ajá. Sí. ¿Ves? Entonces, todo eso lo incluí aquí. Y de esto hice mi video. ¿Ves? Usé eso para hacer el video. Y igual de tener que usar el video del presidente. Porque ya lo había copiado aquí. Y lo traducí. Y luego podía leerlo. Y exactamente. ¿Ves? Pero, déjate. No, perdón. Ajá. En ese sentido, no te desgastes tanto. En la página de presidencia. Ajá. Está la recicla estenográfica de la conferencia. Mira todo el texto de lo que se habló. Todo. Ajá. Todo, todo. Palabra por palabra. Sí. Ajá. Pero es que como yo lo quería escribir en inglés. Y quería poner los tiempos para poder saber dónde parar el video. Sí. Para mirarlo, claro. Pero no. Me gusta esa idea. Me gusta mucho. Ok. Entonces, lo que les quería enseñar es primero cómo copiar este, ¿verdad? Este. De cualquier. Lo puedes hacer de tu, de tu cualquiera de tus páginas. Mira. Aquí tengo otra página. Amlovisión en inglés. Ok. Request access. Ah, qué la frega. Tengo que. Es que como estoy usando los documentos. Quiere. No quiere que. Porque son dos enlaces. Oh, no. Permítame, permítame. ¿Pueden ver todavía o no? Por error. Dejé de compartir el video. Mira. This is denied. Denied. Ok. ¿Pueden ver? Sí. Ok. Entonces, ya lo puse de nuevo. Ok. Entonces, lo que pasó que como lo cambié de canales, no quiere compartir los documentos. Y ahora se escondió este. Ah, qué carajos. A ver, déjame. Oh, y esta Silvia Díaz me dijo que carajos para ustedes es mala palabra. Pero para mí no es mala palabra. Ok. No se ofenden. Ok. No. ¿A ver qué? ¿A verdad que sí? No. A mí se me dice que esa palabra es nomás como travieso, malvadío, así. ¿Verdad? Sí. Así lo tomo yo. Así lo tomo yo. Es que depende del sentido. Que le agarre una de las palabras. Sí, pues sí. ¿Más qué? Es más que en los cubanos usan esa palabra que significa pene. Para ellos. Entonces digo, ah, bueno. No, no. Significa pelo de allí. Público. Oh, ya. Sí. Porque me dijo el cubano que era esposo de mi mamá. Me dijo, no, no puedes decir esa palabra. Digo, ah, ¿y por qué? Entonces ya me dijo por qué. Ah, ahí está, mira. No hallaba el programa ese que les estoy diciendo. Oh, pues. Lo vi ahorita. Este se me esconde. Ahí está. Este. Quería que quedara allí. Ok. Es que me gusta estar viendo que sí está tocando porque en veces se desaparece, ¿ves? Y así sé que está tocando. No más quiero que esté allí. Entonces lo puedes poner arriba y luego ya cuando tocas este queda abajo, ¿ves? Ok. Entonces, ¿qué otra cosa querían saber del OVS? ¿Quieren ver los ajustes y todo eso? ¿O ya saben hacer los ajustes? Yo estoy completo con el OVS. ¿Estás completo? Yo, yo sinceramente ahora no puedo instalar el OVS por cuestiones de la capacidad de la máquina. Sí, sí. Pero sí he visto cómo funciona y de hecho para grabar escenas que ya estén predeterminadas y tú puedas estar transmitiendo en vivo y esas escenas salgan en el transcurso. Sí. Digo, eso está padre. Pero lamentablemente yo ahorita no puedo instalarlo en este kit. Bueno, pues, pero para cuando puedas. 32 bits, 32 bits, 32 bits. ¿Sabes qué me marca el error, Víctor? No sé por qué. Tengo que ver qué pasa. Eh, pues. Busca otro servidor. Otro, otra olín de descarga porque. Hay unos que sí. Yo trabajaba con una máquina viejita los primeros videos con el OVS. Ajá. Y tiene un giga de RAM. Está, pero está, pero pobre. Pobre, pobre. Sí, me supongo. Sí, podemos calarle después. Podemos calarle cuando, podemos compartir su pantalla así como le estamos haciendo con este. Para que después le pueda ayudar, ¿ok? Así. Sí, claro, sí. Ok. Ok. Porque sí. Entonces. Síganle, síganle. Hablen ustedes, no les sé. Ahora, hay otra cuestión, pues, es este, hay, nomás que no sé, no tengo yo el enlace, pero hay un tutorial en YouTube. Ajá. Donde hay un camarada que explica, eh, desde los ajustes. Ajá. Para computadoras de muy bajos recursos, de medianos recursos, de altos recursos. Nada más que, como ya tengo esta computadora, pues ya no. Claro. Claro. Lo que pasa es que, según me dice, falta un archivo junto de él. Sería cuestión nada más de ver la ubicación de dónde, dónde instalarlo. Ajá. Para que funcione, porque es el error que me está marcando. Nada más que ahorita que andaba así bien loco con el tiempo, pues si no me he dado el tiempo para sentarles, ¿no? Pero, sí, yo creo que en estos, si no es el fin de semana, lo intento otra vez. Porque si en un dado caso tienes problemas, pues cámbiala del Windows y listo. Sí, es lo que voy a hacer, porque de hecho la máquina no es tan vieja. Ok. Y tiene mucha capacidad, porque de hecho en esta meto audio, pero al canijo. Sí. ¿Cuándo tiene de RAM tu computador? Pero es de cuatro, no me acuerdo. ¿Cuatro? No, fíjate, está sobrado. Te digo que yo utilizaba una de escritorio al principio. Es una compra de un giga de RAM. Ya. Y me corría el OBS. Sí, no es por una capacidad. Es que tengo que me marcar que le falta un archivo punto de él. Entonces, voy a ver. Cambia el Windows, nada más respalda tus cosas. Nada más respalda tus cosas. Sí, más bien es eso, formatear y cambiar la versión de Windows. Sí. Ah. Y con eso, incluso si tienes cuenta Microsoft, de algún otro equipo, le cambias la misma versión y no ocupan ni licencia, porque la misma licencia te sirve. Sí. Sí. Para el fin de semana, tengo vuelto loco por el tiempo. Por cierto, antes de que se me olvide, ¿en qué quedó la reunión del domingo? Que iban a pensar de un nombre. Ya vamos a pensar el nombre. Ajá. Y vamos a aportar lo que son, pues, posibles, este, encabezado lo que es la portada del canal para todos. Obviamente, pues, se va a hacer el canal, lo que es entre todos, para empezar a subir videos. Ah, ok. Entre todos. Y todo lo que sean ingresos de ese canal se va a destinar para alguna causa en específico. Puede ser, no sé, para ayudar a gente que está con, batallando con los desastres naturales, o comunidades pobres. O sea, la idea es hacer un buen de contenido en un solo canal. Diferente al del canal de cada uno, ¿no? Obviamente, si no, no tendría mucho chiste. Pero es que, de todos modos, mira, ese canal con los que estamos, pues, obviamente, hay falta que nos confirme este Jesús de estadística política. Pero ya sumándonos todos, ese canal se va a ir para arriba con el espuma. Sí, a lo que me refiero es que el contenido que suba cada uno va a ser diferente al de nuestro propio canal, ¿no? Porque de nada serviría repetir contenido. No le importaría. ¿No? Porque mucha gente a lo mejor se suma a ese canal porque me ven a mí, pero no están en tu canal. Claro. Ya te ven ahí y ven cómo trabajas. Y dicen, no, pues, vamos a buscar este canal. O sea, ya se va a ir viendo sobre la marcha de qué manera se va a acomodar las cosas. Todo parece indicar que puede ser así, incluso subir los mismos videos. Pero hay que ver ya coordinarnos, sobre todo. Ahorita lo primero es, pues, ponerle un buen nombre al canal a hacer propuestas de nombres. Y para que puedan, tengan, pues, capacidad de edición, pues, proponer alguna plantilla para lo que es la portada. Y saben que estamos en vivo, ¿verdad? ¿Saben que estamos en vivo? Sí, claro. Nomás quería que sepan lo que... Está bien. Está bien que hablemos de eso. No, está bien. Me gustaría que sepan... Que sepan que sí estamos planeando hacer algo y nos estamos tratando de poner de acuerdo. Pero no sabía si nos querían que dijéramos algo todavía, ¿verdad? Entonces, por eso quería recordarles que estamos en vivo. No sé lo que digan. Bueno, sí, digo, es y con la salvedad de que aún no está formado nada. Ajá. Apenas está gestando el proyecto, ¿no? Ajá, ajá. Pero pues aprovechando que estamos en vivo, ¿por qué no saludan al auditorio y, no sé, presentan su canal, qué sé yo? Bueno, el de Mara ya conocí de esas plataformas, pero... No. Obviamente que sí. Pero... Bueno, pues... Ah, diga, diga usted. Dígan ustedes sus canales. Sigan. Bueno, pues yo soy Víctor Muñetón, del canal Polimex Noticias en YouTube. Qué bien, qué bien. ¿Y usted? Díganles. Yo soy Jorge Estrada, de La Nueva Patria. Pueden encontrarnos en Facebook. Ajá. Y en YouTube. Muy bien, muy bien. Y se me hace que tú no me mandaste tu enlace hoy. ¿Sí? ¿Yo? Ajá. ¿Cuándo pedí enlaces? No, 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 pero sí. Este, muy bien. A ver, este, ahora incluí en un tosinta. Ah, perdón. Póngalo en el programa, en el canal de todos los YouTubers. Para que, para que los recibamos todos sus enlaces. Para que cuando. Hoy mandé uno. Bueno. No, no un video. Sino que vas a tu página. Y luego de ahí lo mandas, ¿verdad? Sí. Lo mandé una vez a mediodía. Ah, ok. Yo no estaba en ese tiempo. Bueno, pues quizá mientras aprendamos lo vamos a mandar unas varias veces para que, para que, para que, para que los que no estaban ahí lo vean después. Sí, para familiarizar. Porque imagínate de tantos que somos, para cuando nos damos cuenta ya quedó bien arriba, ¿verdad? Sí, sí, hombre. Sí, pasa. A veces no estamos muy pegados al, al, al WhatsApp. Ajá. Y de repente nos perdemos alguna información. Yes. Pero bueno. Hay que irlo conmigo. No es, no está fácil con los grupos porque. I know. Ahorita pues tenemos tres grupos. Está el de Lázaro Hidalgo, está el de mi canal. Ajá. Está el de Androtubers Unidos. Yeah. Y luego de ahí hay que estar con los comentarios. Ay no, es mucho trabajo. Y ahí luego. Y ahí luego. Y ahí luego. Y ahí luego. Sí. Leyendo lo que son comentarios en Facebook. No, no. Y luego. A todo a gratis, ¿verdad? Cuando uno no está trabajando. ¿Cuántos, eh? ¿Tienes tú, Mara? Ah, bueno. Es que mira. No tengo tantos porque lo que pasa que hubo un, un, una, una confusión porque tengo varios canales. Eh, el de que le llaman. Amlovisión tiene mil doscientos y poquito más. Ah, pues tiene razón. Pero el otro que es, ah, Mara Carranza. Es que cuando decían, cuando trataban de buscarme, me buscaban por Mara Carranza y ahí llaman el otro. Entonces tengo como, como cuatrocientos o algo así en aquel. Oye, pero creo que puedes unir los canales, ¿eh? Es lo que tú querías. No, no precisamente. Ya, no, no he podido, no he podido. No, puedes tener canales en una sola cuenta, pero no se puede. No pueden. No, sí. Sí. No, sí se pueden fusionar, nada más que sí es un poquito complicado. Porque ya estaba chicando todo eso. Ajá. Nada más que, pues obviamente está uno muy verde en lenguaje. Porque yo tengo canales, pero de marca, o sea, se le llama canales de marca. Ajá. Tengo tres canales, pero no se pueden funcionar. Están en el mismo, es su misma dirección y de ahí puedes manejarlos todos. Sí. Pero, es decir, los videos no pueden quedar en uno solo, ¿eh? A menos que los avistes al otro. Bueno, sí. Yo había visto un video donde sí se podía, pero pues realmente, pues yo nomás estoy manejando este. Si abro otro, el más delante va a ser de otro temático, de otro temático. Ya, ya. Bueno, y esa es la cosa que tengo el, tengo uno que es para el arte, pero el de Mara Carranza antes lo usaba solamente para el arte, pero como lo empecé a usar para la AMLOvisión también, entonces ahora tuve que hacer uno nuevo que va a ser para el arte y el arte lo voy a hacer en el otro, pero todavía no he puesto nada, porque no quiero usar el arte viejo, sino que quiero poner arte nuevo. Y quiero empezar a hacer clases, clases de cómo pintar con acrílicos, óleos, agua, resin, bueno, muchas cosas. Me gusta hacer los cuadros de madera, los cuadros de, del canvas, no sé cómo se dice, lo que se le pone. Linzo. Linzo, entonces mucha gente quiere saber cómo se hace eso, entonces quiero hacer clases de eso. Y luego también para los youtubers que tengan problemas con la computadora, si quieren, podemos hacer esto como en Zoom, donde yo les puedo ayudar con su canal, o si alguien sabe, me puede ayudar a mí, nos podemos ayudar si tenemos problemas. Por ejemplo, si tú descubres cómo unir todos mis canales estaría bueno, ¿verdad? Pero al mismo tiempo necesito que estén divididos, porque necesito que los que hablan inglés puedan ir a un canal y los que hablan español pueden ir a un canal. No, no, Mara, pero es que mira, esto lo divides con las listas de reproducción. Sí, sí. También. También, ¿verdad? Es lo que estaba yo pensando para el canal de, 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 de Hablotubers. Ajá. Y tuve los videos, pero que cada uno... Cada uno hace una lista de reproducción. Ay, qué tonto soy. Eso es lo que podía haber hecho. Oh, qué coraje. Y ahora tengo un montón de canales. Yo veo los videos, aunque es un, en un solo canal, de acuerdo a la temática, por ejemplo, tengo el, en la lista de reproducción de la oposición moralmente derrotada, la de youtubers de la Cuarta Transformación, la, eh, la nueva patria en vivo, todos están separados. Ay, no, hombre, no me digan. Sí, yo, yo estoy igual. La batalla que tuve. Por ejemplo, una lista de reproducción donde sale lo que es información referente a Donald Trump, otra donde es el presidente López Obrador, otra donde es la vina de López Obrador. Sí, tengo, sí tengo de esas, pero no se me ocurrió que podía hacer eso para mis canales. Estoy más zafada que la fregada. Yo estoy igual, lo que ocurre. Hasta ahora se me va ocurriendo, oh, sí podía haber hecho eso, pues he estado batallando. Pero igual, fíjate que todos tus canales que tienes, los puedes manejar desde una sola dirección electrónica. Sí. Eso también es muy fácil. Eso es mejor, sí, es mejor. Sí. Ya. Sí, porque no tienes que estar cambiando. Yo he estado viendo con varios canales, ¿cómo andan ustedes con el manejo de cero? ¿Cero? Más o menos. A mí me da una puntuación de 45. ¿Qué es cero? 49. No entiendo, ¿qué es eso? El cero es este, lo que son los metadatos. Oh, metadatos. Ajá. Para posicionar lo que son los videos, darle, o sea, mejores señales a lo que es el buscador de YouTube y al buscador de Google. Para que tus videos no se queden en la cola de la lista de las 3,000 búsquedas. Ya, una persona me enseñó cómo buscar los que tenían las más visualizaciones, buscar en la metadata donde estaba las palabras que usaron. Sí, pero eso es para los filtros, ¿no? Sí, pero eso es para los filtros, ¿no? Pues sí, los filtros, entras y ves los filtros que ellos usaron para, no, no, y tú estás hablando de otra cosa. O sea, yo me estoy hablando de la metadata, puedes entrar y buscar los tags que ellos usaron. Sí, los usaron, que los hicieron. Eso es fácil, eso es muy fácil. Pero no, solamente utilizas lo que es la extensión que se llama V-IQ, y la persona es gratuita. Sí. Hay más, ¿eh? Sí, sí. Pero V-IQ no, pues está sencillo. No, pero pues para lo que uno ocupa es muy sencilla y es suficiente. Sí. Sí, así es. Pues yo lo que hago es que pongo más o menos lo que quiero poner y me fijo cuáles son las palabras que usaron que las subió para arriba. Ajá. ¿Las palabras que fueron más común que usaron ellos? Lo sabes también que te ayuda a ignorar, sí, es correcto lo que dices, pero no nada más pongas palabras sueltas, pon frases que van acorde a la búsqueda de, por ejemplo. Sí. Puedes poner, tú puedes poner AMLO suelto y conferencia suelto, conferencia de AMLO. Sí. Y así te agarras con variantes de esa frase y te da mejor resultado. Sí, sí. Sí, incluso puedes poner palabras long tail porque son las búsquedas completas y atraen buenas vistas. Ah, ¿sí? Sí. Ajá, qué bien. Qué bueno. Mira, ve que nos damos buenas claves. Sí, es que yo me metí desde un principio a buscar mucha gente que se dedica a eso, viendo videos, leyendo posts y muchas cosas porque, no, la competencia pues es global. Ya, ya. O sea, por una persona, por ejemplo, no sé, que esté en Rusia, aplicando buen SEO, bien puede sobresalir a uno en su idioma y como sea, es sobre nosotros porque eso es lo que está pasando. Vean los rusos reacciones, son más famosos aquí que en su país. ¿Diez? Sí, es que lo que pasa es que casi donde quiera, en los países ya sea de Europa, en un lado, como allá en Estados Unidos, pues todo está bien, bien este, bien competido. Ajá. Entonces le buscan todos los huecos y aquí nosotros en México estamos muy bien. Ah, sí, vamos. Ay, no. Sí, porque incluso he visto videos de youtubers grandes que tienen muchas fallas en cuestiones de… Están en cero. Y tienen cientos de miles de revistas, pero están en ceros, o sea, ellos ya no cuidan ni siquiera la descripción ni las palabras de cola larga, nada. O sea, así los suben, o sea, es que ellos ya se posicionaron y la gente… Sí, pero es que ellos, la ventaja es que tuvieron que cuando empezaron eran 4 o 5, la competición era 4 o 5. Ahorita, por lo que yo he visto, pues fácil, fácil, somos más de 300. Sí, y mira, deja enseñar. Oh, bueno, ya quité esa parte, pero déjame ver. Lo puse ahora, quería que vieran a ustedes, entonces ahorita el video, igual estaba, no me está enseñando a mí, sino que les está enseñando a todos juntos, ¿verdad? ¿Ustedes lo ven así? Ok, entonces ahora lo voy a cambiar otra vez a donde está el… ¿Vista del hablante? ¿Eh? ¿En vista del hablante? Sí, la otra, ajá, para que puedan ver lo que les iba a enseñar acá, permítanme. Estábamos hablando de cómo posicionar, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, voy a abrir uno, voy a compartir primero con ustedes para que lo puedan ver. ¿Dónde? Va a ser este. Ok. ¿Ahora lo ven? La 1 aparece, pero ahí, la función es la 2. Ahí, ahí está. Ok. Pero ahora se cambió de… Es que ya se quitaron las caras y ustedes ahora está solo esto. Ok. Y también se quitaron… Yo sí los veo. Sí, yo también los estoy viendo, ¿eh? ¿Oh, sí? Ok, pero yo solo veo la pantalla ahorita. Déjame ver si los veo a ustedes. Déjame cambiarle aquí el display, ¿ok? Sí pueden ver lo que estoy viendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. A ver, ahora sí. Ok. ¿Viste que se volvió a cambiar solo? Condenado. ¿Cómo le gusta? ¿Les gusta pelear conmigo estas cosas? Pero pues… Estoy igual, no te preocupes. Hombre, mira. No sé. Sigue llegando el mismo. Ok. No, pero es que… Ya, ahí está. Es que, ¿ves lo que hacen? Solo… Está cambiándose solo. Oh, my gosh. Ok. No quiere. No se quiere dejar. Ok. Bueno. Pues anyway, pero pueden ver lo que estoy haciendo acá. Déjame cambiar esta para un lado. Esta está nomás ahí de estorbante. Y ustedes no sé si me pueden ver o no, pero anyway. Sí, sí, sí te vemos. Yo no los veo a ustedes, pero aquí está mi computer. Ok. Entonces, por ejemplo, cuando buscas el… Si yo ando queriendo buscar un lugar, siempre me voy al canal del presidente por no batallar a buscar nada. Le pongo pepa, presidente. ¿Saben cómo hacerle esto para poner todas estas cosas aquí que usan todo el tiempo y que no agarran mucho campo? ¿Saben cómo le hago? ¿O sabes hacerle? No, no, no. Ok, mira. Mira, por ejemplo, si quisiera poner esta del presidente, lo copeo a este. Entonces, nomás lo jalas para abajo y donde tú lo pongas… Oh, ya. Entonces, ya lo que hago que lo edito y le pongo cualquier cosa chiquita. Aquí, por ejemplo, le voy a poner pre, pre, para presidente, para que no agarre mucho campo. O cualquier cosa. ¿Ves? Entonces, ahí está, pre. Entonces, ya cuando le pique a este, va a salir este, que ya está ahí, anyway. Sí, sí. Pero… Yo lo tengo por carpetas organizado. Sí, yo también lo tengo por carpetas. De canales y redes sociales y todo, porque están… Así nada más tengo en la barra lo que es la entrada a mi cuenta, la entrada a las estadísticas, la entrada para subir videos y para lo que es la transmisión en vivo. Bueno, entonces ahora te toca a ti enseñarme a mí cómo se hace eso. Vamos a compartir tu pantalla, ¿se puede? Ah, yo creo que sí. Ok, voy a dejar de compartir la mía y tú compartes la tuya. Ahí abajo, en donde está una maletita verde, le picas allí, ¿dónde está? Ok, es aquí. Ajá. Ahora tú estás compartiendo. Ajá. Ya lo voy, ¿verdad? Ajá. Sí, es que yo aquí lo que hago es, por ejemplo, aquí tengo una carpeta. Ajá. Y aquí voy guardando lo que son las notas que se me hacen relevantes. Oh, ok. Y tengo una carpeta. Ajá. Tengo aquí lo que es mi pestaña de estadísticas del canal, donde veo pues todo lo que está pasando. Tengo mi segunda pestaña para subir videos. Ajá. Y así me lo llevo. Lo del canal, lo que es el panel en vivo. Ajá. Y así, tengo aquí lo que es mi consumo para checarme y consumo. Tengo aquí nada más lo necesario. Por eso. Entonces, aquí tengo una carpeta, pero por ejemplo, si le aprieto aquí, aquí puedo guardar más carpetas. Sí, sí. Ajá. Entonces. Y ahí hace lo que es. Ajá. Pero yo lo que me gusta, por ejemplo, si quiero ir a Google o no sé si te acuerdas. Deja llevarte al mí otra vez. Eso, eso lo tengo también en, en, guardado para, pero también se puede hacer, eso también me gusta tu idea. Este, deja de compartir y deja compartirte al mío para enseñarte lo que significa, lo que quiero decir. Sí. Es que yo lo tengo así, más que nada, porque como tengo todas las computadoras de la casa, pues juntas en, con una sola cuenta. Ajá, de, de Google. Ey. Ajá. No, sí, con una cuenta de Google. Ajá. Entonces, lo que hago es, voy formando carpetas, por ejemplo, carpetas para música. Carpetas para series, para películas. Y así yo voy a agarro el boom de la computadora que esté. Cuando ya me está dando problemas, así que el historial, lo que hago es cierro la cuenta y navego con 50. Ajá. Está bien. Y así no hay problema, porque aquí en la casa usamos, pues en sí son tres, la de, porque no, como no tenemos, no usamos televisión. Ah, yo tampoco. Uy, hace mucho que no veo. Vemos como 20 años que no veo televisión. Sí, y luego cuando me tratan de vender algo, no, 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 yo no quiero eso. Si quieres dar cable de internet, te quieren vender canales, no, no, yo no quiero eso. Te lo damos gratis, no, no lo quiero ni gratis ni de ninguna manera. No. No, la verdad, no. No, ya lo que hago yo es que, bueno, tengo, por ejemplo, la pantalla de la sala. Ajá. La tengo junto con el estéreo, el modular y con una computadora. Ajá. Para cuando hacemos algo o que queremos estar con el karaoke, pues directamente de la computadora busco y ahí en la pantalla hacemos todo. Ah, ok. En el cuarto donde dormimos también hay una pequeña pantalla, entonces lo mismo con una computadora y como nomás se usa para navegar, son computadoras de bajos recursos, son computadoras muy económicas. Ojalá. Ojalá. Entonces, este, pues está bien. Sí me gusta la idea de hacerlo así. Este. Como también ya he visto lo de las listas de reproducción, eso también es una buena opción. Sí, mira, porque, mira, aquí tengo el canal. Ajá. Ah, qué canal hay. Déjame mover este para acá. Entonces, permítanme decir algo. Que para la gente que está mirando este canal ahorita, este, estamos mirando el programa o la computadora de otra persona usando el Zoom. Porque con el Zoom estamos usándolo para que él pueda compartir su pantalla y por eso quizá no ven mi cara ni la de otra persona, solo ven la pantalla de él. Pero ellos sí pueden ver, quizá, ¿verdad? Ustedes sí pueden ver con sus pantallas. Sí, yo tengo los dos, ¿eh? Ajá. Yo también los veo. Yo en mi pantalla solo veo tu computadora. No sé por qué. Sí, mira, aquí está lo que es, este, las listas que yo tengo, mira. Ajá. Resumen diario de coctel de noticias, lo que son los sentidos. Videos de Andrés Manuel López Obrador. Ajá. Ataques en contra de AMLO. Oh. Gabinete de López Obrador. Wow. Obviamente, hay videos. Ajá. Que vienen a todas las listas. Ajá. Porque obviamente contienen todos los temas. Ajá. Pero aquí, por ejemplo, aquí hay una cosa bien importante y les voy a recomendar que lo hagan así. A ver. O busquen un video de portada y creen lo que son, lo que es la página de presentación. Porque veo que muchos no tienen así. Nomás sale lo que es el video aquí o una hilera de aquí. Aquí puedes poner esta línea, puedes poner esta, puedes poner más líneas. Aquí entras directamente a personalizar canal de la página de tu canal. Y aquí tú editas. Mira. Listas de reproducción. Y ya salen aquí en una página. Ajá. Salen todas. Y luego le pones agregar una sección. Ok. Por ejemplo, puedes aquí poner seleccionar contenido. Y pones, por ejemplo, no sé, videos populares. Oculares. Ok. Le pones fila vertical o horizontal. Horizontal. Estos son los videos más populares de mi canal. Le pongo listo. Y regreso ya a lo que es mi... Lo que es la entrada de mi canal. Ajá. Directamente. Aquí obviamente puedes poner este video. Aquí puedes poner dos tipos de video. Este video es para personas que entran nuevas al canal. Pero, por ejemplo, si tú cambias de... Pones un video y regresas, te pones otro. Lo que me refería a esto. Pones esta línea. Ajá. Videos subidos. Listas de reproducción. Y tengo aquí la que acabo de crear. Oh. Videos populares subidos. Muy bien. Y así puedes agregar las pestañas que tú quieres. Porque muchas veces... Ajá. Veo canales, por ejemplo, que entras y solamente tienen aquí lo que es... Ya sea el video. Ajá. O lo que es la lista de los videos que van subiendo. Ok. Entonces la gente entra y ve aquí tres, cuatro videos y dice que... Este canal no tiene nada. Oh. Dice, este canal no tiene nada. Mucha gente no se delataría, por ejemplo, de ir a videos. Para mostrar todo el contenido. Ajá. Para que muestren. Dice, ah, no, pues sí tiene contenido. Tiene muchos. Ajá. Por eso es muy, muy importante que la página principal le hagan estas adecuaciones. Aquí, por ejemplo, es videos subidos. Obviamente, pues este es el de hoy, este es el de ayer, este es el de anteantier, porque ayer no subí y así. Saben aquí los videos, aquí los puedes cambiar. Pero muchas veces las personas, estos botoncitos la gente no los ve. Ajá. Entonces, tenemos que ayudarle a la gente para que sea más fácil ubicar lo que ellos quieren ver. Ajá. Ya que aquí la gente entra y con el scroll, ven aquí, videos subidos. Obviamente, aquí está el último video y así. Ajá. Ajá. Procesivamente. Bajas y les presento las listas de reproducción. Aquí, por ejemplo, esta lista, incluso yo he pensado en editarla y ponerla arriba. Ajá. Porque aun cuando nuestro canal tiene, por ejemplo, 1,100 vistas. Ajá. La gente ve 1,100 vistas. Aquí nos ayuda, por ejemplo, esta pestaña, esta, ponerla hasta arriba. ¿Por qué? La gente ve que tiene 1,100 suscriptores. Pero, por ejemplo, lo ven en el primer video y tiene 8,600 vistas. Ven otro con 2,500, otro con 1,500. Dicen, no, pues este canal lo visita la gente. Aun cuando no son tantos los videos que tienen muchas visitas. Sí. Pero esto ayuda no para engañar a la gente de que siempre tienen muchas vistas, sino para que a la hora que la gente llega al canal y lo ubica, vea y se interese por entrar. Sí, y pregunto, ¿cómo le haces para cambiarlo de abajo para arriba? Que quede en la línea principal. ¿Este? Sí, por ejemplo. No lo he utilizado yo, pero mira. A ver. Vamos a checar. Lo tengo aquí así. Ok. Ok. Lo que estoy viendo es que en la transmisión de YouTube no nos vemos, ¿eh? Ajá. ¿No? No. Mira, aquí están las flechitas. Aquí están las flechitas, mira. Ah, allí están las flechas. Mira, voy a subir las listas para arriba. Ajá. Es que es lo que les digo. Mucha gente, o muchos de nosotros no vemos esos pequeños botones. Ya, yo no los había visto, no, hombre, ya, no, pues sí, ya me diste unas menas. No, hombre. Yo tengo años también. Entonces aquí está, mira, ya regreso lo que es a la página de visitante, se podría decir. Ajá. Y ya, tengo aquí mi video de presentación. Ajá. Y si ves aquí, permítame, déjalo refresco. Déjalo refresco, que se quedó en lo que son los, este, el caché. Ajá. Y ve, ya tengo aquí los más populares. Oh. Ya tengo la lista de reproducción aquí. Ah. Y ya este, este que estaba hasta arriba, ya está acá abajo. Oh. Y así, muchas veces no utilizamos estos botones. Estos botones no los utilizamos. ¿Por qué? Porque a veces comete uno el error de tener todos los accesos directos. Ajá. Como los tiene uno directos, no se enfoca uno en buscar las funciones. Ajá. No, pues yo sí le he puesto eso, sí le he puesto video allí y he puesto mis videos. Yo sí, sí tengo algo allí, ¿no, hombre? Pero no me sabía esos detallitos. Está muy bueno. Yo tengo mi página y no me, no me, no me es opción de, 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 de cambiar el orden. Ajá. ¿De cambiar el orden? Debe de, ah, es que, ¿cuántas pestañas tienes? Tengo la de, la de, la que acaba de abrir nada, donde se está transmitiendo lo que estamos haciendo y tengo la mía. Ok, ok. Bueno, después te busco, no, 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 te preocupes. Sí, mira, aquí es lo que les decía, para los suscriptores que regresan puedes poner un video. Ajá. Por lo regular, este, yo tengo este porque es el video que tiene más vistas. Ajá. Para que la gente que entró, por ejemplo, en un inicio y dejó de visitar el canal, llega aquí al canal y ven este video y dicen, acá, mijo, tiene un video con más de ocho mil vistas. Ajá. Claro. Ajá. Y les entra el interés de volver a regresar, como les digo, no es para engañar a la gente, simplemente es. No, pero sí incluye en la, en la percepción de. Bueno, es como ponerte tu, para que la gente. Tu vestido más bonito, o tu traje más bonito. Sí, 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 porque a ver, a ver, pues tiene, bueno, tiene videos con muchas vistas, vamos a ver, a ver cómo va avanzando, porque muchas veces uno empieza, y los suscriptores llegan. Ajá. Pero la cuestión que, como está uno verde todavía, para grabar, para editar, para hablar, te pone uno muy nervioso. Ajá. La gente se va. Ajá. Muchas veces la gente quita la suscripción y cuando te vuelven a encontrar, dicen, a ver, pues cómo va este. Y en la pura primera página es lo más importante, porque en esta página es donde la gente le vas a meter el interés de volver a regresar, volver a entrar. Sí. Entonces, lo que haces es, para los suscriptores que regresan, pones el video, un video que sea más llamativo. Bien. Que los incite a no volverse a ir. Ajá. Y para los nuevos, pones un video que, el que tú pienses que va a ser, va a tener mejor jalón para la gente. ¿Sabes qué? Yo decidí poner el video que hicimos con Pulso Fronterizo. Oh. ¿Por qué? Porque en el momento que las personas ven, y ven, por ejemplo, a ver, que termine, que cargue la página. Está medio latínico. ¿Ven la gente este video? Obviamente, pues yo lo tengo silenciado. Pero ya ven aquí, ya ven aquí lo que son varios youtubers, y como que les interesa saber por qué hay varios ahí. Claro. Incluso, han estado teniendo vistas. Bien. Han subido vistas, al principio no tenía vistas. Entonces, ya los jalas aquí. Cuando regresan, pones otro tipo de videos. Aquí esto es bien importante, porque sí he visto muchos canales, incluso canales muy buenos y de buen tamaño, que en todo esto no lo están utilizando. Sí, tienes razón. Sí, aquí puedes poner las listas que tú quieras. Ya. Las listas que tú quieras, no importa las líneas que quieras. Ok. Y las puedes poner. Una vez más, empieza, ¿cómo agregar una lista allí? Para alguien que quiera aprender. Sí, mira, entras aquí a lo que es tu canal. Sí. Le pones en personalizar canal. Ajá. Deje que se vaya la... Te abre aquí lo que es ya el canal. Ok. Entonces, bajas aquí y hasta abajo te dice agregar una sección. Ok. Presionas aquí. Aquí es, si quieres poner la fila horizontal, lo que es así como están estos. O quieres que raya la lista hacia abajo. Ajá. Y aquí pones contenido. Pones, por ejemplo, entradas recientes, actividades recientes, agrupación. O sea, aquí trae todas las opciones. Puedes, ¿el tipo qué es? Lo que puedes, ey, exactamente. Ajá. Por ejemplo, aquí puedes poner una sola lista de reproducción. Y aquí le buscas. Y ahí agregas los que tú quieras. Aquí agregas la 1 de la lista de reproducción. Incluso puede ser una lista de reproducción de otro canal. Ajá. Sí, así es. O sea, puedes hacer muchas cosas. Incluso tus listas, incluso tus listas de reproducción, puedes meter este video de otros canales. No tienen que ser exclusivamente videos de tu canal. No. Vamos a checar a ver si tengo alguna. Que yo estuve haciendo pruebas acerca de esto. Ok. Ok. En listas de reproducción. Vamos a checar. Por ejemplo, el más seguro va a ser esta. Ok. Déjenme que cargue. Que está un poquito lento el internet, al parecer. Es por el Zoom. Cuando el Zoom y el OBS corren juntos, es más lenta la computadora. Así es que no pierden la esperanza cuando estén batallando. Aquí, por ejemplo, una lista, tú la puedes modificar si entras directamente mejor a la lista. Ajá. No reproduciendo video para que te salgan todas las opciones. Ok. Porque las listas de reproducción las puedes modificar. Por ejemplo, aquí las puedes ordenar del más viejo al más nuevo, por ejemplo. Esto es bueno porque, mira, si tú haces una serie de videos, por ejemplo, no sé, cómo utilizar OBS. Haces un video de cómo instalarlo. Luego haces un video de cómo poner la pantalla, cómo compartir la pantalla. Ajá. Haces todos los videos. Entonces compartes del más antiguo al más nuevo. Y aquí los puedes ordenar. Puedes poner aquí en como portada el video que tú quieras. Para que sea el que esté en portada y el que se muestra. Y yo de aquí, por ejemplo, como te digo, puedes poner videos de otros canales. Porque hay muchas veces que queremos hacer una serie, pero algo no podemos hacerlo nosotros. O no sabemos. Entonces lo que haces es, te jalas un video de algún compañero, lo compartes en tu lista y complementas tu lista. Ajá. Déjame ver si tengo aquí videos así. Mira, por ejemplo, aquí está, miren. Tengo este video que es de mi canal. Ajá. Aquí tengo, por ejemplo, un video del canal de López Obrador. Ahora, les voy a dar un consejo muy, muy bueno. Hay una cuestión. Aquí, mira, vamos a duplicar. Cuando compartan videos en redes sociales, normalmente lo que hace uno es, entras a tu canal. Eh, no, pero directamente. Entras a tu canal. ¿Cierto? Sí. Quieres compartir este video en las redes sociales. Y lo normalmente que hace uno es, este, copias esta urna, la copias y la pegas en las redes sociales. Pero lo que hace uno siempre es, se va uno a lo fácil. A mí me ha dado el resultado nada más que últimamente no he subido videos. Lo que hace uno es, entras a videos, copias la urna de este video, lo abres, copias la urna y la pegas. Pero hay una cuestión. Miren, fíjense lo que te voy a hacer. ¿Dónde lo estás esperando? Lo voy a guardar en resumen de coctel de noticias, ¿ok? Entonces ya, ya está, ya lo guardé. Ahora, me voy acá a las listas de reproducción. Tú compartes y compartes el video. Inmediatamente cuando terminan de ver tu video, ¿qué sale? Las sugerencias de YouTube. Si yo, por ejemplo, comparto, abro este video, pero de la lista de reproducción. Le pongo pausa. Copio la urna. A la hora que ellos abren esta urna, recordemos que es el video, ¿eh? Ajá. Es la urna del video dentro de la lista de reproducción. Ajá. Le pones Enter. La gente que viene de redes sociales, entra a ver tu video, pero lo siguiente que le va a salir son los videos de tu lista de reproducción. ¡Oh! Mira. Están viendo tu video y cuando se acaba, YouTube no les va a poner cualquier otro video. Les va a poner el siguiente de la lista. ¡Oh! El siguiente de la lista. Y es algo que a mí me ha funcionado mucho. Mucho. Yes. Porque cuando he compartido en Facebook, incluso he tenido vistas de videos que ya no se veían. Gente que se me olvidaba, ponía el video, por ejemplo, y corre toda la lista. Si tienes 100 videos, ya esta persona se me olvidó en un dado caso cerrar la computadora o se quedó dormida. Ajá. Te va a aumentar toda la lista de videos, toda la lista de videos, todos los que tengas, se van a reproducir. Eso es lo que yo necesito. No, esa está bien buena esa trampa. No es buena esa trampa, es simplemente, es precisamente parte del SEO. No, no me gusta la trampa. Es que mira, el SEO, esta es la extensión que yo utilizo. Ajá. Como dices tú, este, aquí, están mis etiquetas. Ajá. La mayoría de estas etiquetas, no las creé yo. La mayoría las copié de otros videos. Ajá. También, otra cuestión, las etiquetas del canal. Ajá. Utilicen las etiquetas del canal en las configuraciones, para que sepan de qué habla el canal. Yo aquí, por ejemplo, pongo noticias, hablo. Polimia de noticias, que es el nombre del canal. Es la marca personal. López Obrador, 4T, Presidente de México, Andrés Manuel, Andrés Manuel López Obrador, y Obrador. Que eso es lo más común. Ajá. Que la gente busca a lo rápido. Ajá. Así es. Y en sí, es lo que el canal está hablando. No habla de otra cosa, más que de estos temas. Ajá. Enfocado. Ya le hay un globo a uno todo. Y ya las etiquetas, pues aquí, por ejemplo. Aquí puedes pegar, copiar incluso todas las etiquetas y pegarlas si quieres. Ya. Sí, sí, eso sí. Te cambia mucho, porque por ejemplo, si yo le pongo ya para subir un video, vamos a hacer una prueba. Ok. Por ejemplo. Cualquier video. La entrevista, ¿qué? Ajá. Lo que haces aquí con el VidaIQ, nada más déjenme lo pongo en privado. Porque si no, van a empezar a llegar notificaciones. Ya, ya, ya. Y por ejemplo, pues aquí ya se está subiendo. Tú aquí pones lo que es, pues, el título, la descripción, como quiera. Aquí, por ejemplo, tengo yo mis etiquetas del canal y ya están prácticamente ahí. No, estas son etiquetas que ya están fijas. Tú las configuras para que siempre aparezcan en todos los videos. Las etiquetas del canal salen ya, lo que es en los metadatos, pero ya afuera, ya no aquí. Y aquí, por ejemplo, quieres poner, por ejemplo, no sé, la buscas aquí por etiqueta. Te pones pulso, fronterizo. Y aquí te sale ya, mira, lo que son las etiquetas. Aquí lo que haces tú, aquí abajo, aquí pones y aquí copias una por una. No tienes que copiarlas todas de un video. Y agarra, copias esta, lo que es Andrés Manuel López Obrador, que tiene los acentos. Gobierno de México. Ya le pones últimas noticias. Y dices, bueno, esas son las etiquetas que se me hacen buenas. Bueno, ahora vamos a buscar otra cosa. Naim. Y ya le buscas aquí. Oh, qué suave. Ya dices, no, pues pongo la de Naim. Pongo, no sé, pues alguna otra. Dices, no, pues es la que me sirve. Y le cambias y te salen nuevas. O sea, son de los otros videos. Pero te da las sugerencias, lo que son etiquetas o videos más populares. Ajá. Esto no es tanto porque quiera uno copiar a los demás videos. Esto se utiliza para estar en un terreno parejo. Sí. ¿Por qué? Porque todos están queriendo posicionar los videos cuando menos al parejo de los demás. Ajá. Así es. No es precisamente hacer trampa. Hacer trampa sería... ¿Es el ambiente que está volviendo por YouTube? No, yo lo digo de chiste. No, yo lo digo de chiste. Yo sé que no es cierto. No, pero yo me refiero a que esto que estás enseñando está muy bueno porque nos ayuda a todos a aprender cómo hacer estas cosas. Por ejemplo, sí, nos ayudamos uno al otro. ¿Eh? Porque mira, tú buscas, por ejemplo, cualquier... Ya voy a cerrar esto. Ok. Bueno. Tú buscas en cualquier video de YouTube. Por ejemplo, si buscas AMLO en Michoacán. No, pero me sacó hasta afuera. No me salí yo, ¿verdad? Ya, porque lo tenías que buscar adentro de cualquier video, ¿verdad? En el buscador de YouTube, no en el de Google. Ajá. Ah, pero es que estás escribiendo en el buscador. Ajá. Sí. AMLO en Michoacán. Pero si lo haces en tu canal va a buscar entre tus videos, ¿no? No. ¿No? Ok. No, aquí lo que... Mira, es nada solamente... Puse precisamente esto. AMLO en Michoacán porque yo no tengo videos ni tengo búsquedas de esto. Ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿quién aparece? Milenio, CNN, Milenio, Milenio. Y puro así. Ni siquiera el presidente aparece en primer lugar. Wow. Ni siquiera el canal del presidente, que es el que debería aparecer primero. ¿Verdad? Pero aquí va la cuestión. Entras, por ejemplo, al primer video. Bajas y ves que tienen las etiquetas. Aquí, ¿cómo vas a copiar? Por ejemplo, si hiciéramos un video de AMLO en Michoacán, copias esta, que es la que está en número uno. Ajá. La tres. Entonces, esta otra, en número uno y esta. Bueno, ya copiaste esas. Oh, ok. Te vas al segundo. Entonces, esas te dicen qué número tienen en posición. Sí, también. Oh, qué bueno. También. Te vas al segundo video y ya ves que aquí, por ejemplo, las etiquetas que tienen. Dices, bueno, aquí ya, por ejemplo, aquí no hay etiquetas posicionadas. Ajá. Pero lo que haces es, ya ahí lo que haces es usar tu intuición. ¿Qué es lo que la gente podría estar buscando? ¿O cómo lo estaría buscando? Ajá. Porque inclusive muchas veces la gente, fíjate, la gente escribe, hablo en Michoacán. Pero hay mucha gente, por ejemplo, escribe, hablo, hablo en Michoacán. Porque en... No saben del letreano. No, 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 o no ponen atención. Pero siguen saliendo. Sigue saliendo milenio arriba. Entonces, lo que haces tú, ah, pues es que mucha gente lo busca así. Pues tú agarras y pones esta etiqueta mal escrita en tus etiquetas. Porque si alguien busca, hablo en Michoacán con U. Si tu video tiene la etiqueta mal escrita como la están buscando, va a salir aquí arriba al principio. Ok, ¿y cómo lo vas a copiar esa etiqueta? Manual. ¿Dónde la vas a poner? No, esta. Es que lo ponen, nada más lo escribes. Oh, lo escribes en tus... Ah, ok, en tus tags. Sí. Ah, ok. En tus tags, nada más la escribes. Y es algo que, pues sinceramente, tal vez estará mal hecho, pero la gente así lo busca. Sí. La otra cuestión es buscar las long tags. Por ejemplo, es Pablo. Hospital. Y ya, por ejemplo, aquí puedes utilizar lo que es el asterisco, por ejemplo. Ya te da más opciones. Oh, ya. Te da más opciones. O puedes utilizarlo atrás. O en medio. Ajá, para que el asterisco te busca la variante, Pablo. Te busca variantes, exactamente. O sea, el asterisco lo que va a hacer es que te va a suplir cualquier palabra. AMLO, hospital, AMLO, te está poniendo en agua o visita, visita, en visita. Ah, qué bien. Son muchas herramientas que puede uno ir aprendiendo poco a poco para ir entendiendo. Es que es el problema que nos pasa a muchos. Empezamos a hacer videos y empezamos a desesperarnos. Porque los videos, por muy buenos que sean, por mucho que le metas de edición, por muchas cosas que puedas hacer. Nadie los ve, porque, ¿por qué? Porque buscas, aquí pusimos esto, AMLO en Michoacán. Y si le bajas, le bajas, le bajas, le bajas, hay, pues, miles de resultados. Entonces, tu video, igual está en el último, en el último video. Hey, el otro día hice un video que se llama, ¿por qué no hayan mis videos? ¿Por qué no hayan mis videos en YouTube? Exactamente. Entonces, aquí la cuestión es aprender un poquito a utilizar este tipo de herramientas. Ajá. ¿Para qué? Para posicionarse. Para que a lo mejor no vas a salir aquí luego luego. Porque obviamente, esta gente tiene gente haciendo este trabajo. Chicos, está Beca aquí con nosotros, ¿eh? Sí, ya la vi. Saludos, Beca. Buenas noches. Ay, Beca. ¿Qué es? Lo veía. Ay, Beca, yo, no nos dijiste ni pu ni pa. Allá dice, allá dice. Entonces, aquí la idea es, no, a lo mejor no vas a salir en el primero, en el segundo, en el tercero. Porque nuestros videos tienen una vida útil de dos días. Ajá. Más o menos. Son dos días los que tenemos de vida útil. Después de dos días, los videos ya no los ve la gente. ¿Sabes cuál? Es muy raro que los visiten. ¿Sabes cuál ha salido muy bueno de los que tengo, que todavía visitan mucho? Eh, traducí el de, de AMLO, Este Soy Yo. Ajá. No, no, no. En inglés. Mira, hay dos cuestiones. Ajá. Los videos que hacemos nosotros son, se podría decir, de tendencia. Ajá. Sale la noticia y lo saca uno y la gente lo busca. Pero mañana ya es otra noticia. Ajá. Los videos como el que, como el que tú dices, eh, se le conoce el término es Evergreen. Porque son videos que la gente va a buscar hoy, mañana. Para siempre. Entre dos años, tres años. Ajá. Pero a lo que se refiere, Víctor, perdón, Víctor. A lo que se refiere, Víctor, es que esa, de la vida útil que menciona en los, en los videos, es porque YouTube ya no los promociona. Sí. Pueden ser visitados dentro de cinco años, ¿no? Pero es porque YouTube ya no los pone en las páginas. No, pero es que hay una cuestión, eh, mira. Normalmente YouTube, pues, obviamente como todo buscador, va aprendiendo lo que tú quieres. Si tú pones en el buscador, no sé, la estafa maestra, el caso de la estafa maestra, te va a enseñar un montón de videos. Tú quieres estar actualizado, seleccionas el más reciente. No. Entonces, para las futuras búsquedas, ya no te va a enseñar los anteriores, te vas a mostrar lo más reciente. Eso sí. Esa es la cuestión. Y lo que son los videos Evergreen es porque no tienen, no tienen fecha de caducidad. Ajá. Las noticias, a veces, a mí me ha tocado, que estoy subiendo un video y lo subo, y antes de la primera hora, ya cambió la noticia. Sí. Y sí, hijo de la madre, ya se fue a la basura mi video. Ajá. Y tienes que hacer el otro, y el otro ya se fue a la basura. Nada más que en el sector de noticias, no es fácil para hacer videos en Evergreen. Ya. No es fácil. No, porque es muy difícil. Ya. Pues yo creo que los videos de AMLO que él está haciendo a las mañaneras, este, van a hacer Evergreen porque la gente va a buscar, ¿qué pasó en ese día o algo así, verdad? Ajá, porque aunque... El problema es que difícilmente la gente los va a buscar así porque... Por fecha, ¿no? Imagínate, pues buscar un tema que tú te acuerdas que trató de López Obrador. Ajá. ¿Vas a buscar en medio de qué? ¿Dos mil videos? No, ¿cuál es dos mil? No, dos mil, son poquitos. Yo creo que ya lleva, ya anda llegando, yo creo a los dos mil. Sí, ¿verdad? En el duro primer año de gobierno. Ya. ¿Vas a buscar ese video? Ya. ¿Vas a estarte reproduciendo videos de dos horas buscando la nota? Ya, va a estar duro. Es muy difícil. Ya. Las mañaneras son muy buenas, muy buenas fuentes de información, muy buenas fuentes de vistas, sobre todo para los nuevos, les ayuda bastante en lo que es el tiempo de reproducción que en el que se ocupa. Ajá. Porque, pues, normalmente la vemos completa a la mañanera, y si no la vemos completa, más tarde la ponemos otra vez. Yes. Ajá. Hasta que la vemos completa. Sí. La cuestión es, este, no es, este, no es en sí tan, tan, tan bueno, porque en un dado caso la gente empieza a entrar contigo, pero si tienen unas fallas de internet, ya no vuelven a ver la mañanera contigo. Si tienes fallas de audio, ya no vuelven contigo. Ajá. Entonces, la, para, para poder competir con el canal oficial, con los canales oficiales, necesitas estar a la par. Ya. Este. A la par. Pues, yo me retiro, me tengo que retirar. Sí, yo tengo que, tengo que retirarme también yo, pero, eh, pero, este, les agradezco mucho que hayamos hecho esto. Hola, Beca, y, 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 ah, quizá podemos hacer esto otra vez, porque aprendí mucho. Muchas gracias. Sí. Sí. Hay que buscar una manera de hacerlo más seguido. Sí, seguramente. Gracias. Sí, estaría bueno, porque tenemos que aprender. ¿Ok? Sí, 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 sí. Muy bueno. ¿Qué? Sí, tú tienes que de acuerdo y a ver también ahí cuando hacemos algo. Sí, te, podemos hacer, cuando quieran me hablan, este, yo casi todo el día estoy ahí jugando con la computer. Entonces, los veo que andan allí escribiendo y, pues, no quiero molestarnos porque no sabemos cuando alguien está haciendo un video. Pero, ¿sabes lo que podemos hacer? Podemos dejar un mensaje, este, estoy, no estoy ocupado, quiere, alguien, quiere hacer un video y podemos hacer algo así. ¿Para qué? Se puede hacer, ¿verdad? Se puede hacer en el, por privado. Por eso digo en los privados. O, o en el, en el. Sí, en el WhatsApp, pero por mensaje privado. Ok. Para no estar, este, saturando el grupo de, de youtubers, porque sí. Ok. No, no bueno que se sature. Ok. Parece perfecto. Y a ver si, este, pues, no sé, mañana, Mara, si tenga tiempo alguno de ustedes, mañana tiempo para. Yeah, mañana. Una colaboración. Claro, claro. Si quieren, quedamos de acuerdo. ¿A qué horas están preparados para hacerlo? Eh, pues, yo, déjenme ver. Yo pienso que yo estaría libre por ahí como a las siete, más o menos. ¿De la noche o de la mañana? No, de la noche. Ok, pues, yo no sé. Ok, de la noche. A las seis no puedes, Víctor. No se te comoda. Lo que pasa es que yo vengo llegando del trabajo por ahí como a las cinco y media. Y tengo que llegar a hacer de comer para mi hijo y para mí. Porque ahorita mi esposa no está. Ah, ya, ya. Entonces, a las siete. A las siete pueden todos. Ok. A las siete está bien. Yo creo que sí. Si no, ya nos ponemos de acuerdo por... Y es más, podemos ponernos de acuerdo incluso en el grupo de Polimex Noticias. Ah, como dice. No hay problema. Entonces, para que... Eh, no estás tú, Mara, ¿verdad? Eh, yo estoy a todo el tiempo. No, pero en el grupo de Polimex Noticias. Ah, no, no. Pero pues, mándenme el enlace, yo me pongo. Ok, ahorita te lo mando para que te sumes al grupo. Ajá, ajá. Y ya, es que mira, el grupo de Amlutubers no quiere, no quiero que se sature. Ok. Porque si no, va a empezar a salir gente. Ok. Si llenamos de spam, lo único que va a pasar es que va a empezar personas que mejor se van a salir del grupo. Porque ni pueden estar leyendo todos los mensajes. Ajá. Ni pueden estar escribiendo y contestando a todo mundo. Ya. Ya como quiera. En el de Polimex Noticias, hay menos problema, porque hasta inclusive nos ayudan los compañeros. Sí. Sí. Sí, exactamente. Pues entonces, de todos los días más o menos quedamos un poquito a la orden de mañana, a las 7. Y ya nada más pensamos como de qué tema hablamos, este, qué pudiéramos tocar. Así. Claro. Sí, sí, sí. Si van a grabar con el OBS, nada más una cosa. A ver. Ustedes tienen una cámara para el OBS y otra cámara para el Zoom. Ajá. Porque si intentan usar la misma cámara para las dos cosas, no va a jalar. Ahora, se va a marcar error. Bueno. A los mismos o los micrófonos. Sí, pero sí funciona. Pero, pero eso es lo que les iba a enseñar. Yo lo hago en veces con una cámara, pero lo que hago que capturo la pantalla donde tengo la cámara y uso la captura de la pantalla como si fuera la cámara. ¿Entiendes? Pero mira, de todos modos, si vamos a estar así platicando, no se ocupa la cámara en el OBS. Sí, cierto. No, es preferible tener dos, yo sí tengo dos. Lo más lo que haces es, en el OBS, donde tienes la lista de los dispositivos, de lo que es el micrófono o la cámara, eliminas lo que es la cámara o el micrófono. Ya, ya. Ya nada más graba lo que es la pura pantalla, la pura pantalla. Sí. Para que no marque errores. Sí. Yo al otro día lo intenté y sí empezó a grabar, nada más que me dijeron que no se iba a grabar y agarré ese reloj. Ah, pues yo voy a checar eso que estás diciendo, Víctor, mañana lo checo. Pero en caso de que cualquier cosa, ¿qué te parece si mañana lo haces con el, como le haces, este, de Pulso Fronterizo, que él es el que manda los links y nos enlazamos contigo, tú nos diriges. Como ves, la otra vez fue el de la nueva patria que nos dirigió. Ya. Y ahora si quieres que te toque a ti, mañana. Ya, mañana a ti te toca para que llegues, cuando llegues no lo mandes, ¿ok? Ajá, como ves, Víctor. Y también me pueden dar una llamadita, si por si acaso estoy haciendo cualquier cosa y se me olvida, ¿ok? Un poquito antes, ¿ok? Estos voces marcamos para allá. Ajá. Ya nos ponemos de acuerdo. Ok. Entonces te mando el enlace, Mara, del grupo de WhatsApp, ¿vale? Perfecto, gracias. Ok. Hasta la vista. Dale, buenas noches. Búsquenlo en los canales, ¿eh? En el Amlovisión, en el YouTube, en el Twitch, donde quiera, búsquenlo. ¿Ok? A ver cuál sale. Ándale, pues. Bye. Hasta luego. Adiós.